Hola Gustavo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás Nelson? ¿Cómo están todos? Esperate. Bueno, embajador, bueno, ya contó lo del vino, pero ¿cómo terminó? Porque viste que hoy se conoció, como lo ha dicho Ricardo Roa, el artículo de Claudio Jacqueline dio un poco más de detalle de cómo fue el motivo de la hernia de disco del Presidente de la República que le llevaba la botella, la caja de vinación. Pero no nos contó cómo terminó el episodio. Y terminó agachado. Queda así como doblado. Sí. ¿Qué hizo usted? Le puse una barrita de azufre. ¿En serio? ¿Y sonó? ¿Hizo ruido? Bueno, justo estaba el Dr. Cae ahí. ¿En serio? ¿El Dr. Cae? Milenario Dr. Cae. Y usted le dio una mano. Lo ayudé, por supuesto. ¿Y le pasó la barrita de azufre a usted? Sí, sí. ¿Cuántas le pasó? No, una sola. Ahí se quebró la barrita. ¿Y qué hizo? ¿Crick? ¡Ah! Sí, eso que es tremendo cuando la barrita de azufre se quiebra. ¿Y mejoró? Igual lo tuvieron que llevar al sanatorio, así que tanto no funcionó. Chica, ahora está feliz porque va a estar afuera. Y lo va a apoyar a usted en la campaña y todo eso. Bueno, esa es la idea. Quiero ver si puedo mojar. ¿Y usted, Pichichi, cómo se lleva? Ojalá me toque frente a Mauricio para poder decirle la misma cosa que le dije en 2015. Muy bueno, muy bueno. Se cumplieron todos los vaticinios que yo hice en ese debate. Muy bueno. Sí. Pichichi, ¿cómo se lleva con la cámpora a usted? No tenemos... Mal se lleva. No, no tenemos grandes diferencias. ¿En serio? ¿Cómo no? Si usted... Lo odian. Lo odian. Lo odian y usted no se lo van. Le hicieron... Le ocuparon la legislatura. No compartimos el mismo ecosistema. Diga la verdad. Lo odian y usted los odia. Ay, qué... ¿Creen que usted es la vieja política? Entre otras cosas. Pero, lo que digo ahora es, si me hubiésemos votado en 2015, ahí con la Pimpinela, que era mi agrupación, hubiésemos podido, o sea, con la gente de la provincia, que vamos a traer a la nación, con eso íbamos a sacar el monstruo, pero votando a Macri, que además del tarifazo, ajusta la devasión, es como que se extendió esa agonía. Claro, claro. Y ahora... Y usted, que va a terminar con el kirchnerismo. Bueno, ahora es más difícil. Era en ese momento. Ah, se pasó la oportunidad. Ahora es más difícil. Ahora, bueno, ahora... Ahora, Pichichi, usted, cuando fue aquel famoso debate, se comparó mucho los dos besos. ¿No? El beso que se dio a Juliana, el beso que se dio a Raffer, un poquito más distante, y después se separó. ¿Hoy está solo, Pichichi? Hoy, bueno, mi corazón está comprometido momentáneamente. ¿Volvió con la...? Sí, sí, estábamos con Gisela. Sí, hace bastante, ¿eh? Sí. Más que lo manejaron. Después de la denuncia de ella, después lo manejaron. Usted la convenció. ¿Cómo es? Usted es mucho y de vuelta. Tapa de caras. Claro. Por eso me eligieron de embajador. ¿En serio? Para ir y venir. Claro. Pero usted conoce de todo. Ahora viene más que va. Ahora viene más que va. Está todo el tiempo acá, usted, ahora. Ahora lo que pasa es que se viene un año de definición. Sí. Es importante. Sí. Y bueno, si se cae algún muñeco, la Pichichi está. Pero no. Pero ¿y Lula? ¿Bolsonaro? Ahí en la ñata. ¿Y Lula ahora está medio resfriadino? Está como una nemonía. Sí, sí, sí. Sí, claro, claro. Yo le dije a alguien, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo. Le da consejos. Ojo. Preparate. Sí, prepárate. Como dice, siempre hay que estar preparado. No hay que traicionar. Sí. Es porque eso es lo que no hace Pichichi. Pero hay que estar siempre listo. Escúcheme, ¿a usted cómo le gusta estar con muñecos? Sí. En Villa de la ñata tengo una colección muy importante. Vamos a inaugurar pronto el muñeco de Nelson. ¿Hay muñecos nuevos? Sí. El corresponsal. Al lado de los de Pimpinela. Porque tiene los de Pimpinela, entre otros. El muñeco de Nelson. Yo quiero ir a la inauguración. Usted tiene cada muñeco, querido. El de Bebo Granado. Ah, sí, claro. Muy bueno. ¿Están llenos de agua? Claro, como lo del dragón. El dragón. No son huecos para acá adentro. Son macizos. Ah. Por la duda. Puede ir libro, no sé. Libro. Ah, cosas que te sé. Sí. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Qué divertido. Las cosas que se conozcan. Hay veces que uno en una quinta tiene trastos, esas cosas. Claro, claro. No pone a ver. Para dar cosas. Claro, claro. Es molesto. El muñeco sirve. Me imagino. Cobas para meter adentro. Cobas. Sí. En el muñeco que tengo del cabezón Dualde, en la parte de la cabeza, ahí armamos un frigorífico. Es como un container eso. Es muy bueno. Entonces ahí acopiamos carne. Pero usted se tiene fe. Ya está armando el comando de campaña, todo. Ya está todo armando, amiga. Sí, claro. Ya tiene otro. Lo que me sobró es la campaña de domingo. Claro, claro. Lo usa. Le hacemos un refresh. Lo usa. Montaner está listo. Lo usa. Mateico está listo. Mateico. Julio Iglesias está listo. Está muy bueno. Esperando entrar. Muy bueno. Están todos en la gatera. Bueno, en la gatera. Bueno, Montaner le hizo la canción. Hermosa lección de palabra, Nacho Ortelli. Están todos en la gatera. Y al Drey también, ¿no? Es muy bueno. Siempre está. Es intocable. Ese es un prócer. Siempre está. ¿Le podemos hacer una pregunta en off, Pichichi? Sí, sí. ¿Podemos? Bueno, mandemos una. Sí, una. Vamos a poner una. Sí, sí. Con la cámpora, ¿qué hace usted? ¿Asume qué hace esos chicos? Lo primero que hago, lo clave, como con el narcotráfico, de financiar. De financiar. Se cierra. Claro, claro. Se cierra la canilla. Listo. Listo. Ya está. Claro, claro, claro. Claro. Listo. Qué tremendo. ¿Y en cuánto lo sacan? Y bueno, eso es más difícil. Claro. De a poquito. Ahí vamos a tener que... Lleva un tiempo, ¿no? Infantería. Usted está decidido sacar. Fuerzas federales van a tener que usar. A los bukeles. A los bukeles. Bueno, vamos a Salón, ¿no? Sí, sí, claro. Todos en hilera. Claro. En hilera los rapamos y arrodillamos. Con la cámpora, ¿qué hace? Bueno, eso. Le estaba explicando. No, 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 no. Ah, no. Ah, no. Bueno, son gente muy valiosa. Sí, sí. Son jóvenes comprometidos con el país. Son cada... Diría mi abuelita, mi mamá, unos grandulones queridos. Llamanito. Que pueden sumar su experiencia a lo que se le voy a... ¿De qué? ¿Experiencia de qué? Experiencia. Es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, en financieras. Sí. En financieras. En financieras, perfecto. Bueno, hoy lo vamos a convocar, Gustavo, a Cristian. Porque esta semana no pudo Cristian. No, pero se está preparando porque tiene que ir al casamiento mañana. Bueno, por eso mismo. Hoy le va a tocar a él y nos va a contar. Mañana nos va a contar el casamiento de María. El lunes. El lunes viene con todo. Gustavo. Sí. ¿Te prende? Vamos. Vamos al casamiento. Vamos. Mañana nos cuenta con todo, ¿no? María Eugenia con Enrique. Claro, con Enrique Sago, que le mandamos un saludo. Claro, claro. Pido prestado un traje y voy, ¿eh? Primero, primero, yo le dije el sándwich de matambre. No puede faltar. No puede faltar. No como de matambre. O sea, opinaste en el catering. La cuestión gastronómica. Algo más sofisticado, ¿no? No, la cuestión gastronómica. Claro, claro, claro. Le llevamos, le pusimos todo sándwich de matambre. ¿Eso va en el bandejeo o es primer plato el sándwich de matambre? No, primero el bandejeo, fundamental. Claro. ¿Qué? Los sándwichitos, eso. Sí. Los favoritos. Los chips. Empanadas. Sí, empanadas. Ah, empanadas. Empanadas. Sí. Popular eso. ¿Empanada de qué? No, de... ¿Empanada de anchoa? No, manada. Ya ves cómo tiene el aliento. Claro, claro. Bueno, qué sé yo. Toma un poquito de vino, se lo hacía tan delicado. Empanada de carne cortada a cuchillos. Ah. Pero se le queda también, muerde un pedazo medio rebelde y se le queda caliente. No es lo mismo la carne picada. Claro, claro. Cortar el cuchillo es otra cosa. Claro, claro. Vista para dimensión. Azorbe más. Azor. Azor. No te chorrea. Cristian, y van a bailar, ¿no? Sí, claro, claro. Hay una lista de gente para bailar con María Eugenia. Claro, claro. El carnaval carioca. Claro. Armamos la lista de temas, no puede faltar, qué maravilla. Ah, ¿en serio? Ah. Para la prima. Para la playlist. Sí, la playlist. Escúcheme. La prima. Glad y la bomba tucumana. Claro. Pablito Ruiz. Muy buen. Van Macri y la reta. Claro. ¿Usted dónde se va a sentar? Claro. Claro. Van Macri y la reta. ¿Con quién lo van a sentar? Yo me voy a sentar en el medio de los dos. Ah. Muy bueno. Lo voy a abrazar y le voy a decir, muchachos, no se pelian. Y va Burlix. Lo pongan. ¿Va Burlix también? No sabemos. Claro, es para falta ella, porque es importante. Va que te entras después de las doce de la noche a los tiros. Claro. Con un allanamiento. Y la gendarmería. Con gendarmería. Ah. Muy bien, muy bien. Pones todo culo contra la pared. Totalmente. Pone contra la pared. Ah. Bueno, pero va a estar lindo el casamento. Porque hoy lo que nos va a tener. El lunes nos cuenta, eh. Sí. Le prometí que le iba a regalar, Gustavo. Sí. Una colección de revistas al amante. Ah. Muy bien. Le tuviste decir, perfecto. Te va a interesar muchísimo. Muy bueno. Para que aprendan un poco de cine. Claro, claro. Viene bien. Viene bien la fantasía. La cultura también. Bueno, qué bueno que lo diga. Qué bueno. Bueno. Dele. Dele. Voy a cerrar yo. Pero cierro. Hoy cierro usted. Hace mucho no cerrar usted. Sí, sí, sí. Usted tiene un canto. Sí. Nada de eso. Sí. No, cómo. Cuidado, cuidado, eh. Este, voy a empezar de pasito. Bien. Tranquilo. Bien. No editorialicen. No más que línea por el conurbano. Claro, claro, claro. ¿Cuál es el mejor remedio para un ataque cardíaco? Sí. Taparse los ojos. Ah. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ojos que no ven, corazón que no sienten. Muy bien. 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 Qué fino. Simpático, eh. Bien. Simpático. A ver, ¿qué más? Alguno que pueda contar el casamiento de Vidal. Claro, claro. Mozo, mozo. Este, este pollo tiene mucho nervio. Sí. ¿Cómo sabe? Y porque me está comiendo las papas. Oh. Muy bien, muy bien. Muy bueno. Tiene tranquilo, bien. Bien, 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 bien. Muy para sentarse ahí en el casamiento y contar. Para los chicos, para los chicos del casamiento. Un cura dice en medio de la misa. Sí. Hoy voy a confesar a todas las devotas. Entonces una rubia se levanta enojada y dice, ¿y qué hacemos? Las que vinimos en sandalias. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. ¿Cómo estamos? Muy bien. Dos juegos de palabras. Se está llornando. Mucho le gusta su virata. Y finalmente murió un cardiólogo. Sí. Le rodearon el ataúd con puros corazones. Sí. Algo muy lindo. Muy hermoso. Estaba uno ahí y dice, ¿se imaginan cuando muera el ginecólogo? Ja, 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 ja. Ah, 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 ah.